Lo puede abrazar, querer abrazar y dormirte con él Buenas noches, pelito Buenas noches ¡PELO PELUCHE! Y si me odias, cómpralo, pégale, rompelo, tira al orificio Y si compras 75 euros o más en productos, el envío te sale gratis Así que te esperan, cómprame las playas, cómprame mi peluche ¡Cómprame! ¡Sí, cómprame! Todo está peor bien bonito, yo lo quiero todo cochino, guacay Si quieren ver más videos, pegan la tumbada y pegan la campanita ¡Vean, abre la campana!